de Memo y Tere Alcalá. Adelante con ellos. Accesorios. Como siempre, bien, pero bien laboriosos, ¿o no es cierto? Bienvenido. ¿Cómo está padre? Qué bueno. Pues bueno, amigas de Riva Corazones, la propuesta del día de hoy está padrísima, ya que es un collar, que va a estar súper de moda, y lo podemos hacer de los colores que nosotros queramos, ya sean los colores de temporada, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en unos colores como más neutros. Vamos a hacer unos collares, un collar con unas argollas entrelazadas. ¿Qué vamos a necesitar de material? Vamos a necesitar lo siguiente. Alambre del calibre dieciocho, que es con el que vamos a hacer los aros. También vamos a necesitar dieciocho cristales, una perla, también ocho centímetros de coilinguismo, y dos tiras de cadena de dieciocho centímetros, broche y argollas. Lo dije salteadito, pero ahí está en orden. Ahí está, ahí está. ¿Verdad? Bien, vamos a comenzar. Aquí yo traigo esta herramienta que también es muy importante que la tengan, que es un mandril, y este mandril lo podemos, tiene diferentes piezas, puede ser redonda, ovalada, cuadrada, y uno la va cambiando. Para cuidar el tamaño, ¿verdad? Sí, en esta ocasión nosotros vamos a utilizar lo que viene siendo la circular. Yo aquí decidí hacerlo en este circulito. Tú lo haces el tamaño que tú quieras. Aquí primeramente es bien importante que dejemos aproximadamente unos cuatro centímetros y le damos un doblez. Fíjense muy bien cómo se hace, porque este es importantísimo, que les va a servir para hacer posteriormente más cosas. Excelente. Aquí, bueno, lo voy a hacer más grandecita. Aquí, yo aquí mido más o menos cuánto y le dejo aproximadamente lo mismo y voy a meter primeramente lo que son los cristales. Muy bien. Aquí yo estoy usando cristales del número seis, pero pueden ustedes hacer con piedras más chiquitas, con perlas de colores, ahora sí, lo que sea como tu creatividad y lo que tú quieras. A mí este color se me hizo muy padre porque lo puedes utilizar con tu mezclilla y es súper combinable para que te quede, acuérdense que a mí me gusta combinar piedras y texturas para que tu diseño quede de una manera elegante. Pongo, estoy poniendo más de un lado piedras para que del ladito me quede la perla y no se vaya a perder en el centro del círculo. Aproximadamente se utilizaron diecisiete o dieciocho piedras, ahora sí depende del tamaño del círculo que tú hagas. Ya aquí, por ejemplo, ya lo llené. En esta ocasión lo voy a cerrar porque es el primer círculo que hacemos. Vuelvo a acomodar para darle como la formita, ¿sí? Y ahora con este que yo le dejé así como paradito, lo voy a cerrar, fíjense muy bien, es muy fácil, nomás que les quede bien acomodaditas las piedras y creo que nos falta una para que no vaya a quedar espacios. Eso es muy importante. Fíjense bien, muy bien, aquí es la manera en como uno agarra el alambre y hay que hacerlo de una manera fácil y le damos tres, el nudo de rosario. Exactamente. Aquí ya queda y le vamos a cortar el exceso. Muy bien. Yo aquí ya tengo esta parte, le corto aproximadamente para hacer lo que viene siendo el dije y lo voy a cerrar. Bueno, lo dejo medio abierto porque... Hay que encarzar. Bueno, de una vez... Sí, así lo voy a dejar. Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente paso, es hacer otra argollita en el mismo número que lo hicimos. Ah, pero primero recuerden hacer... Una especie como de... Ajá, como la separación, ¿verdad? Exacto. Entonces ustedes van a hacer aquí lo mismo, cortamos y ahora sí vamos a meter nuestro coilinguismo que la clase pasada les traje el aparatito que hacemos el resortito. Ah, eso es. Y aquí lo vamos a meter. Aquí yo estoy jugando con texturas, pero ustedes pueden hacer rellenarlo otra vez con piedras. Aquí ya antes de cerrarlo, lo vamos a introducir para entrelazarlo. Ah, ¿Qué? Y hacemos lo mismo. Aquí el nudo de rosario. Y cortar los excesos. Este alambre es un poquito duro, pero si nosotros lo manejamos como separado de la pieza, nos va a costar menos trabajo. Es el número dieciocho, calibre dieciocho. Sí, es del calibre dieciocho. Ay, padre, casi le ando sacando un ojo. No, no, muy bien. ¿Verdad? Bueno, aquí ya voy a cortar y voy a poner, hacer otra vez el engarse. Y antes de cerrar, antes de cerrar, yo voy a meterle mi cadena que previamente ya traigo cortada. Eso es. Y con, con su broche y con su argolla de lado, de lado, de al final, ¿Verdad? Y muy bien. Y aquí ya lo voy a cerrar y ya quedó nuestro collar. Mira nomás que chula. Te digas. Muy bien. Ya nomás es como que volverle a darle uno la formita por si, por si no quedó totalmente redondito y ya. Para quedar como la que tenemos aquella. Así es, miren qué lindo queda entrelazado. Excelente. Que llamen nuestras amigas. Para las noches, ¿No? O las mañanas. Sí, claro, es a cualquier hora lo podemos utilizar. Y depende del color podemos hacer para nuestro guardarropa. Perfecto. Que llamen nuestras amigas porque va a quedar de regalo y a mí me pueden llamar al treinta y tres trece setenta y nueve treinta y cinco siete uno o seguirme en Instagram en Terea guión bajo oficial o en Facebook como Terea y recuerde que constantemente estamos iniciando cursos de principiantes. Excelente. O de avanzadas. O de avanzadas también. Así es. Pues muchísimas gracias. No, gracias a usted, padre. Nos estamos viendo entre ocho días. Claro que sí. ¿Qué te parece? Vamos al otro lado de esto.